Bueno, la variación comenzó el 8 de marzo con una erogación mayor del dique Piedras Mora que empezó a erogar de 70 metros cúbicos segundos que teníamos desde noviembre, empezó a erogar 120 metros cúbicos segundos. Esto fue a raíz de lo que son las lluvias en las cuencas altas, precisamente en lo que es el Cerro Pelado, de allí al embalse, por lo cuanto empezó a pasar un poco de agua por sobre el vertedero. Aún le queda pulmón al dique Piedras Mora, pero para poder regular ese pulmón es que se eroga ese poco más de agua para poder tener la tranquilidad. Eso lleva a que tengamos la tranquilidad de lo que es río arriba y tenemos un pequeño crecimiento en lo que es en las aguas de nuestra cuenca, precisamente, del Talamullita, en la zona de Villa María. De una medición de 80 centímetros que tenemos en el Puente Alverde, del cual, estando en estado normal, es de 25 a 30, o sea, ya tenemos 50 de más, es muy probable que tengamos alteraciones entre 1.20 y 1.40, como será ayer. El pico fue a las 5 de la mañana de ayer domingo, donde el agua llegó casi a las márgenes de lo que son los desagües y el primer punto de referencia que es en la calle Los Glaciares. Para mayor precaución, la gente del Corralón Municipal allí hizo el tapón sobre ese desagüe natural que tienen los desagües pluviales hacia el río para que no ingrese el agua del río hacia la arteria, que es la parte más baja que tiene la costanera. Entonces, tenemos desde ayer, que teníamos 1.40 debajo de la medición del Puente Alverde, y ya hoy, a las 7 de la mañana, con 1.20. Pero es muy probable que tengamos un movimiento de mediciones, porque, reitero, por ahí hay algunas pequeñas lluvias, como ocurrió en Villascazúbe, como ocurrió en Papayasta, o como ocurrió en Río Tercero. Agua de lluvia que va haciendo que el río varíe, ¿no? Siempre hacemos la comparación. El Piedras Mora, erogando en épocas normales del río, anda en 25 metros cúbicos segundos. Tiró 70 en el mes de noviembre, está arrojando 120 en este momento. Y para que tenga una idea la gente, sin medidas oficiales, sin medidas oficiales, se hablaba entre 380 y 450 metros cúbicos segundos en el desborde de nuestra inundación más grande que tuvo Villa María. Gracias por ver el video.